Marcos Monroy, 786-439-7001 Amigos, como les dije, tenemos interesantes invitados hoy y a mí me encanta recibir en el programa a Orlando Viera Blanco que como lo anuncié, tenía rato que no venía al programa pero hoy nos distingue nuevamente con su visita Carla no está, va a estar el lunes y martes creo que desde Nueva York con algunas entrevistas interesantes y tenemos el compromiso tú y yo de llevar a esta gente hasta Puerto Seguro porque a las 9 arranca Kiko con su kikosis, Kiko Bautista ¿Tú me permites romper un poco el protocolo? Pero dale, por favor Yo te quiero dar un abrazo por el intro de ahorita Ah, Kiko, por Dios ¡Abra la cámara, señor director, aquí! Muchas gracias Ya quiero explicarte por qué porque estaba viéndote afuera de cámara y buenas noches a los televidentes disculpen un poco lo emocional pero es que lo que dijo Carlos en la introducción del programa de esta noche a mí me emociona por partida doble me emociona primero porque es muy acertado lo que Carlos dice con relación a lo que por cierto perdónenme, el yoísmo acabo de tuitear que es muy fácil el desenfado y a veces la virulencia con la cual criticamos nuestras propias, nuestros propios liderazgos y con el cual creamos entonces nuevamente un escenario de quiebre en nosotros mismos lo cual ha sido historia repetida en los últimos 18 años y segundo, también me emociona porque Carlos no está haciendo otra cosa que un llamado a la prudencia y a la moderación y un llamado muy sincero y muy difícil muy difícil porque cuando Carlos desde aquí, desde una silla, desde Miami dice mucho cuidado, mucho cuidado con estar criticando a los que están allá lo está haciendo en un momento sumamente difícil y sensible para muchos venezolanos que tienen en este momento a sus parientes, a sus hermanos, a sus esposos tras la reja así que yo te quiero felicitar por ese gesto de prudencia y ese gesto de calidez y llamar un poco la atención sobre la necesidad de que no le demostremos tanto al gobierno nuestra fragilidad para criticarnos a nosotros mismos Así es, mira yo bueno, no esperaba que dijeras esto y te agradezco mucho que tomes y le des importancia estas palabras que yo a veces me tomo la libertad de compartir con la audiencia pero no es otra cosa que el profundo sentimiento de quienes desde acá vemos lo que está pasando en el país con profundo respeto por quienes allí están y sobre todo porque no es fácil sentarse en la mesa de la unidad desde Henry Ramos hasta el partido más pequeño que forme parte de la mesa todos están en el ojo de un gobierno que es represor que es autoritario que no piensa en la familia que no tiene moral y que puede mañana o pasado meter preso a John Goycochea que estaba fuera del país y regresó al país para trabajar por el país y lo mete preso o puede meter preso a un Antonio Puglia que era el tercero de la Universidad Internacional de la Florida era el tercero pero regresó para trabajar con Henry Ramos y lo mete en preso es decir, vamos a sumarnos, vamos a dividir y justamente de eso quería que habláramos yo quisiera que tú me dieras tu evaluación porque también en esa introducción hice una evaluación sobre lo que fue la jornada del día de hoy la gente empieza a pensar que hoy no fue una gran jornada porque quería ver esa foto con aquel cientos de miles, casi un millón de cabecitas como la que vimos el jueves primero de septiembre y es que esta no era la intención de esta convocatoria pero quisiera tu lectura bueno, otra de las cosas que tú comentaste al principio del programa de hoy es lo que, donde estábamos antes apenas hace ocho meses así es y a donde estamos ahora yo quiero compartir con la audiencia por ejemplo cuál ha sido mi experiencia al lado de los actores políticos a nivel internacional como asesor de la Asamblea Nacional en la Comisión Permanente de Política Exterior yo quiero compartir un poco lo íntimo de compartir con un Luis Florido por ejemplo con William Dávila con otros asesores de la Comisión con los venezolanos en la diáspora que en México en Italia en España en Canadá no hacen otra cosa que trabajar con las uñas todo un proceso muy complicado de antesala frente a otros gobiernos para que sean recibidos estos actores políticos y puedan contarle al mundo lo que eficientemente le han contado pero cuando te hablo de lo íntimo te quería decir la calidez el buen humor la simpatía que en medio de la tragedia que vivimos estos actores políticos se desenvuelven con absoluta camaradería con absoluta digamos sentido de compromiso con preocupación por su país con sus propios miedos nadie sabe lo que a uno le espera cuando uno regresa a Venezuela no solamente por un gobierno represor sino por una situación de caos y de criminalidad extendida yo mañana regreso a Venezuela perdóname nuevamente que me refiera en este caso a mi situación pero puedo entrar todavía y salir del país puedo visitar digamos parlamentos en el mundo abogando por los derechos humanos y nuestra situación humanitaria y nuestros privados de libertad pero son esfuerzos ¿sabes? que comportan riesgos y que nos hacen también vulnerables y todos somos padres y todos somos hijos así es y todos somos esposos mi hermano de tal manera que el esfuerzo de esos actores políticos es tremendo sin recursos tratando digamos de cumplir unas agendas apretadas en otras culturas y en otros idiomas entonces tú me preguntas ¿qué pasó hoy? bueno es parte de un proceso es parte de un proceso sumamente difícil con un gobierno que realmente lo he repetido durante muchas veces esta semana Carlos un gobierno que se fue por la línea de la represión la línea la línea dura de las privaciones de libertad de sembrar digamos privaciones de libertad de una forma absolutamente displicente ilegal y antijurídica que Timoteo dijo que tiene una opinión respecto a lo que pueda decir la cumbre de los no alineados o que él pueda decir que se reunió a puerta cerrada o en Petit Comité con el gobierno para tratar de alguna manera abogar por la libertad de los presos políticos y que esto se vea de pronto con una absoluta facilidad repito con un desenfado como un aspecto crítico con esa facilidad con la cual a veces nosotros los venezolanos tenemos que reflexionar profundamente y por favor lo digo con el mejor sentido con esa facilidad que tenemos para a veces sabotearnos a nosotros mismos si me permites el paréntesis yo lo comparaba hablando y amigos televidentes con un amigo hace unas horas como cuando tú eres fan hincha de un equipo y el equipo gana, gana, gana y tú dices oye que maravilla y el día que pierdes pero a estos tipos como se les ocurre perder oye pero si vienen ganando lo vienen haciendo ey perdieron un juego no el campeonato entonces eso mismo nos pasa con los políticos o con la mesa vienen haciendo un trabajo vienen haciendo un trabajo entonces porque no me consultaron para reunirse con el gobierno Carlos no han perdido nada no han perdido nada lo que han lo que han hecho es con te repito con mucha frontalidad con mucha valentía ir poco a poco no solamente ganando espacios políticos que algunos dirán han resultado inocuos por aquello de que nos han destituido a unos diputados y un largo etcétera no, no, no esto es un proceso sumamente difícil señores usted que está allí ahorita viéndonos y que está aquí también en un exilio sea forzoso sea voluntario sea decidido yo les comento algo se sufre mucho decía Schopenhauer en su teoría sobre la representación de representation of the will decía él venir al mundo se sufre cuando se muere se sufre cuando se envejece se sufre cuando se convive con lo indeseado se sufre pues ya tenemos demasiada acumulación de sufrimiento para agregar nuevo sufrimiento en un momento donde que nadie pierda ni la fe ni la esperanza pero tampoco pierda el sentido diacrónico de los tiempos y de lo que se llama en política el decantamiento de las cosas las cosas están decantando las cosas están decantando y van a llegar a un desenlace como llega todo desenlace de las peores tiranías de las peores tiranías entonces uno yo no soy optimista porque aquí no es un tema de ser digamos propositivo a juro es un tema de que se está cumpliendo un ciclo en Venezuela por cierto un ciclo donde nosotros tenemos que sacarle un dividendo de madurez ciudadana de profunda madurez ciudadana y parte de la madurez ciudadana es de cara a evaluar no solo lo que significó la llegada de Chávez en términos de pobreza y en términos de lo que hemos sido como sociedad desagregada y como sociedad un poco banalizada el otro tema es también hablar de agregación no es una unidad únicamente desde el punto de vista político es una unidad profundamente humana profundamente reflexiva en los ciudadanos y en eso tenemos que reflexionar mucho los venezolanos ya nosotros aquí en Miami lamentablemente en muchos escenarios nos hemos ganado digamos ese comentario de ser de pronto prepotentes o de ser un poco desunidos o de ser digamos contestatario y eso hay que revisarlo hay que revisar esas actitudes tenemos que ir a la pausa yo quiero que al regreso a partir de estas reflexiones que hemos tenido durante esta primera parte del programa entonces nos vayamos a ver el camino que ha planteado la mesa el camino que ha planteado la dirigencia política del país a partir de ahora la espera de la fecha para este 20% sabemos que no no nos las van a regalar no va a ser fácil y entonces un poco tu lectura sobre lo que la mesa ha dicho y ha propuesto o ha amenazado que va a hacer al regreso amigos nuestro invitado es Orlando Vila Blanco seguida estamos de vuelta presentado por Bumper Dog Opa Loca repare su carrocería en tiempo récord con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 gracias amigos por continuar en sintonía del venezolano TV a través de nuestras plataformas el canal 81 en Comcast cable operadora para el sur de la Florida también en el venezolano.tv el venezolanotv.es el primero para todo el mundo el segundo con horario europeo para que nuestros amigos también estamos en el canal 54 TDT desde Madrid España para Madrid y Toledo estas son nuestras señas en las redes sociales nuestra página web arriba el venezolano.tv nuestro usuario en Instagram es el venezolano.tv arroba el venezolano.tv y si usted quiere seguir a la joven mujer que cada noche me acompaña en este programa Carla Angola ahí tienen sus señas arroba Carla Angola tanto para Twitter como para Instagram en Facebook no coma cuentos de camino como siempre le digo Carla Angola página oficial existen otras Carla Angola con una fotito como esa pero no es ella y para seguirme a mí pues lo hacen a través del arroba acosta carlos en Twitter arroba acosta carlos tv en Instagram y carlos acosta en Facebook dicho esto ya yo se empiezo a revisar ahorita cuando me lleguen los nuevos seguidores y a ti y a ti ¿a dónde te siguen arroba ovierablanco arroba ovierablanco ah está puesto ahí arroba ovierablanco antes de irnos a la pausa te dejaba una pregunta para que nos dieras tu interpretación de lo que va a venir uno no le puede preguntar a la gente qué es lo que va a pasar porque nadie tiene como siempre decimos nadie es brujo ni pitonizo ni tiene bolitas de cristal ni nada de esas cosas pero el chulo decía hoy el 20% es nacional como lo decía yo en la introducción el 20% es nacional no nos pueden dar 4 mil máquinas cuando se supone que tendrían que poner por lo menos 43 mil o poner 43 mil centros de votación con máquinas o sea palabras más palabras menos pero tú sabes como te decía antes no nos los van a regalar no nos las van a poner difícil y entonces Chulo dijo si no nos lo cumplen entonces será la toma de Venezuela sí fíjate Carlos obviamente hay una agenda política que los actores políticos decía yo en estos días han venido agotando con mucha responsabilidad y esa agenda política pasa por la removilización del país entonces ya habéis visto que hubo una concentración la gran toma de Caracas semanas pasadas y vendrán nuevas movilizaciones que consisten entre otras cosas también en visitas y en recorridos al país que están haciendo los actores políticos hay una agenda internacional que sigue tratando de abogar no solamente por los presos políticos que ya tenemos sino por esta ola digamos de allanamientos y esta ola represiva que ha digamos intentado el gobierno esa es la agenda política pero hay una agenda social como bien lo anuncias tú que no la podemos anticipar porque no somos adivinos pero que pero que uno palpa que uno siente que está ahí latente y presente que es la de la gente que va todos los días a tratar no de vivir en Venezuela sino de sobrevivirla que son las carencias que es superar la escasez que es superar la inflación que es superar todas las calamidades que vivimos esa agenda social es explosiva esa agenda social que nadie la ha digamos anticipado porque no es anticipable de alguna manera está latente y es una agenda social que en cualquier momento puede generar desbordamientos en el país cuando se generen esos desbordamientos en el país entonces ahora si vas a ver a un gobierno queriendo dialogar de verdad porque ya esto es historia repetida lo cual me hace pensar que tú lees esta llamada a sentarse luego de la toma de Caracas el gobierno vio un millón y pico de personas en la calle vio gente bajándose de los autobuses en el túnel de la cabrera y decir sigo a pie hasta Caracas y el gobierno dijo no tengo calle me tengo que sentar con este tipo mira es muy interesante tu observación hay dos lecturas respecto al gobierno uno el gobierno quedó un poco digamos sorprendido en que fue una concentración de por lo menos millón y medio de almas y de personas que obedeció responsablemente a sus líderes y que se fue a casa de forma pacífica luego no se le puso al gobierno en bandeja de plata la posibilidad de generar la agenda que a veces a ellos les gusta que es poder responder con represión algunos desbordamientos que le permitan después decir al mundo ahí está una oposición violenta desbordada y que lo que está buscando es agitar el país ahí quedó el gobierno en una situación vamos a llamarla con las ganas hechas ¿entiendes? como novia de pueblo con los crespos hechos pero la segunda lectura y hay que decirle también es que el gobierno siente que pronto toda esa obra represiva que generó antes, durante y después de esa marcha de una manera además irresponsable y subestimando realmente la fatiga popular ellos dicen como que no funciona porque ahí tenemos que a la gente contenida arrinconada con todo y su millón y medio de personas y en esta línea vamos a seguir ahí es donde se equivoca entonces en esto que decía yo al principio en el primer segmento de que las cosas van decantando la gente tiene un límite también la gente obedece muy bien a sus líderes políticos en sus concentraciones y movilizaciones pero te repito la gente también empieza a canalizar sus desencantos sus frustraciones sus propios miedos que los pierde su desesperación y están los que con el mismo caos que actúa el gobierno en el país y están aquellos que esa gente que está llegando al llegadero que está llegando a sus límites y que incluso han abusado de su paciencia han abusado de su actitud pacífica y llega cualquiera con la cabeza medio calientica y le dice no le pares pelota a este líder que te dice vámonos para la casa no vámonos para Miraflores y va a conseguir quien lo siga bueno y no solamente vámonos a Miraflores porque eso es otro tema que debemos aclarar hasta vámonos para Puente de Tijuana vámonos vámonos a donde nosotros podamos ir a resolver también nuestra cotidianeidad así es ya estas son cosas que han ocurrido no solamente en Venezuela y en ese sentido no tenemos que apelar a la cultura digamos del venezolano es la cultura del ser humano cuando el ser humano tiene que salir a buscar cuando las madres tienen que salir a buscar digamos la comida de cada día para sus hijos van a salir a buscarla donde sea y esas son situaciones de violencia que son provocadas por una falta de respuesta oficial a querer dialogar lo que si tiene que dialogar que aparte de tratar de aliviar la carga represiva con lo político tiene que también que entender que tiene que aliviar la carga de controles que ha ejercido sobre el país y la carga institucional no podemos seguir teniendo una sala constitucional anulando todas las decisiones de una asamblea nacional la asamblea nacional ha tratado de emprender inclusive reformas que favorecen la misma gobernabilidad esos son actos de terrible torpeza por parte del gobierno que la gente lo está percibiendo así según tu lectura la gente percibe que porque hay mucha gente que nos ha dicho que el común de la población está como voy a entrecomillar lo que voy a decir como medio desencantado de la mesa porque había gente que pensaba que el 7 de enero dos días después que los diputados tomaron posesión de sus curules comenzaban a solucionarse cosas cosas que sabíamos que no iba a pasar lo que más o menos tenemos una lectura más o menos acertada de la situación pero el común de la población tiene claro los esfuerzos de la dirigencia política y que el gobierno los sabotea incluso muchos esfuerzos que benefician a la gente como es el caso de la firma de los títulos de los apartamentos bueno te lo pongo de esta manera a ver la gente supongamos que no lo tiene muy claro y supongamos que la gente tampoco tiene o da por descontado que son los actores políticos quienes tienen que hacerlo todo que todo tiene que ser endosable a ello entonces pasa lo que sucedió en Villarosa ¿ves? entonces empiezas a ver brotes realmente desbordados de inconformidad que no le temen al primer primer mandatario al propio presidente de la república que les pasa por frente de su casa y le cacerolean entonces ese espíritu de fatiga y de conciencia que es muy peligroso cuando un pueblo toma conciencia crítica de que las cosas no me las van a resolver únicamente los actores políticos que me representan sino que si el pueblo empieza a tomar conciencia de que yo tengo que tomar parte de esto porque no va a venir un Henry Ramos una María Corina un Capriles un Leopoldo o cualquier líder a resolverme mi escasez mis carencias mis miedos mi vulnerabilidad entonces soy yo el que tenía que salir a resolverlo y en ese momento no va a haber Sevin no va a haber policía ni van a haber militares que salgan a la calle a reprimirlo ese es el drama que realmente el gobierno subestima la indignación popular el gobierno perdió el escenario internacional mira lo que pasó en Mercosur ya sabemos la posición de la organización de Estados Americanos y su secretario general mira la triste y precaria convocatoria de la cumbre de los desalineados como los llamo yo el gobierno no parece que ya no tiene pegada internacional salvo con cuatro países que todavía pudieran estar ahí en la jugada el gobierno perdió la calle el primero de septiembre quedó demostrado que el gobierno perdió la calle el gobierno está perdiendo las encuestas al regreso quiero que me digan por qué siguen el poder ya venimos muy bien el programa es presentado por Daoro la joyería más importante y exclusiva ahora en aventura visítanos en daoromiami.com amigos nuestro invitado Orlando Viera Blanco él está con nosotros en el programa después de un un periodo más o menos importante que no nos visitaste ayer estuvo con José y con Yaxu dígalo aquí y nos nos gustó invitarlo para que estuviera con nosotros Carla como les dije estará con nosotros lunes y martes desde Nueva York con interesantes entrevistas que le vamos a presentar antes de irnos a la pausa yo le decía a Orlando que el régimen venezolano no tiene piso internacional OEA Mercosur varios gobiernos el desastre de la cumbre de los desalineados no tiene piso internacional no tiene calle la oposición dijo tomamos Caracas el primero de septiembre y ustedes vieron cómo se desbordó el país no tiene números la encuesta que más le da le da 20% pero hay algunas que hasta 11 y 12 puntos le dan al régimen de Nicolás Maduro entonces si no tiene puntos en las encuestas no tiene gente no tiene respaldo popular no tiene poder de convocatoria no tiene piso internacional ¿por qué todavía está gobernando? Bueno tú me pones a mí siempre en estas situaciones no, no sé se me ocurrió preguntarte de tener que venir con un discurso con un análisis que de pronto es duro es duro pero hay que ser objetivos y hay que explicar algunas cosas en mi humilde opinión el gobierno no tiene calle el gobierno no tiene piso popular no lo tiene Maduro pero yo te diría que todavía no está decidida una gran agenda pendiente que se llama la despolarización el país sigue estando polarizado el país sigue teniendo un chavismo llámalo como tú quieras trasnochado nostálgico decepcionado pero que no termina de migrar con preferencia vamos a llamarla de convicción hacia la oposición votan por la oposición como votó el 6 de diciembre por castigo y eso hay que desanudarlo eso hay que resolverlo y es que no lo enamoran de este lado no se enamoran no es fácil el proceso la oposición sigue arrastrando una un gran letargo una gran modorra que produjo el ostracismo y la relegación de la cuarta eso está ahí eso está presente Carla a veces se molesta conmigo aquí porque yo me empeño en recordar que tenemos todavía una sociedad de pauperada no de ahora sino de mucho tiempo que tiene ese recuerdo sembrado en el alma colectiva eso hay que seguir trabajándolo con mucha humildad bueno pero te voy a decir algo yo entiendo lo que dice Orlando y perdóname que te interrumpa en tu exposición pero es que lo que acabamos de referir por ejemplo con el metro chicos es que cuando uno pone en una balanza las cosas que hizo y yo no es que voy a defender a ultranza a los adecuos y a los copellanos que fueron los que más oportunidades de gobierno tuvieron durante esos tan vilipendiados 40 años es verdad se cometieron profundos errores pero se masificó la educación se hicieron las grandes obras de estructura se masificó la salud en el país se descuidó después hubo importantes casos de corrupción pero se destituyó un presidente y no pasó nada se destituyó el presidente no hizo ni esto para que no lo destituyera el presidente no sacó los tanques a la calle para que no lo destituyera es decir de alguna manera había un contrapeso en los poderes públicos ayer conversaba con un amigo que está en el mundo de la cultura y le decía todos estos comunistas y lo dije así todos estos ñángaras que manejan los organismos culturales en Venezuela ya los manejaban durante la cuarta república porque los adecuos y los copellanos le daban cargos a gente que hoy siguen ostentando esos cargos en el chavismo es decir no fue tan mala la cuarta es tan duro es más fuerte el recuerdo de lo que no sirvió de la cuarta que de lo que sirvió es fuerte es fuerte y sigue saliendo en los estudios ha dicho algo muy importante un tema es que en la cuarta hubo una institucionalidad la cual debemos reconocer y debemos también recordar porque hubo movilización social hubo ascenso del colectivo hubo un proceso de urbanización un proceso de vialidad y un proceso de estructuración ciudadana importante pero esa institucionalidad durante los últimos años de la denominada cuarta produjo también profundos cordones de pobreza y de relegación cuando me refiero a relegación no es solamente a la pobreza de quien no tiene que comer sino de quien no tiene oportunidades y eso ese sentimiento digamos de ese apartheid de haber sido ignorado o de no haber sido tomado en cuenta durante muchos años cuando te digo muchos años es de pronto las últimas dos décadas de los gobiernos de la cuarta fue lo que condujo a que se buscara esa opción que significó Chávez entonces Chávez no llega al poder como no suceden nunca las cosas por casualidad Chávez llega al poder en medio de un profundo desencanto y obviamente ayudado por Alfaro por Candera por lo notable por un larpie y la antipolítica y eso es parte de lo que tenemos ahora que madurar porque ¿cuál es el cambio? el cambio no es un salto al pasado el cambio no debe ser un salto a esa Venezuela que tuvo desde la llegada del propio Rómulo Betancur escucha bien lo que te digo porque no fue la llegada de Rómulo Betancur fue la llegada llegamos historia del propio Rómulo Gallegos al poder que con el 50-50 repartiendo regalías con lo que llaman en la época las fruit oil companies generó toda una expectativa de reparto en torno al petróleo donde ese botín lo controlaba un bipartidismo esa Venezuela que apenas ayer con las 100 soluciones que ofreció la propia MUT como opción de campaña de Rosales en el 2006 decía en su artículo 71 escúchenme bien por favor que el petróleo es la base del desarrollo económico de Venezuela no señor el petróleo tiene que ser en el futuro la base del desarrollo educativo del país pero ya basta de tener el petróleo como un botín donde los partidos políticos tienen el control del reparto para ganar un clientelismo este ha hecho exactamente lo mismo y han pasado 18 años haciendo la misma vaina bueno y muy bien entonces esa es la lección que tenemos que aprender entonces porque la gente si recuerda tanto algo que ocurrió hace 18 años durante los últimos esto no lo tienen presente tan es así que ellos mismos han reconocido esto se echó a perder porque bajaron los precios del petróleo ay cuando la cuando la boloña como dice Guillermo González cuando la boloña estaba entrando porque no la invirtieron que fue lo que más se criticó de la cuarta no hay expresión digamos más cruda hablando en términos de petróleo de la exacerbación del clientelismo y del populismo y de los petrodólares el gobierno de Chávez y la corrupción así es ahora por otra parte que es profundamente ingrato desproporcional que el precio que hayamos tenido que pagar los venezolanos haya sido haber tenido este gobierno de un despilfarro descomunal de 1.4 millones de millones de dólares que no me canso de repetir la cifra porque es digamos incalculable desconmesurada no es justo ciertamente no es justo ahora que Venezuela de esto se puede recuperar y en poco tiempo esa es una de las maravillas de tierra de gracia Venezuela tiene 450 mil millones de dólares en el exterior limpios y sucios que el día y en el momento que se produzca un cambio de una Venezuela liberal con un gobierno democrático medianamente respetuoso con reglas de juego claras con reglas de juego claras y te repito con un mínimo de respeto de respeto al Estado de Derecho a la Justicia y como has dicho tú y con reglas de juego no te quiero contar el rebote que se va a producir en el país ¿se regresan esos 450 mil millones de dólares? que se regrese el 5% de inmediato como ya sucedió en el en el en esta en esta transición con el propio Carmona que regresen este por decirte 20 mil millones 15 mil millones de dólares que no regrese la diáspora completa que ya va por los 2 millones sino que regresen 500 mil y que muchos de ellos sean jóvenes y que regresan porque tenemos censo sobre eso el rebote de ese de ese de ese país saudita es un rebote proporcional a la intensidad con el cual ha sido desmantelado el país eso que nadie lo pierda de vista y que nadie pierda y eso no es esperanza eso son estadísticas eso está allí eso está latente el 60% de la diáspora venezolana escúchese bien esto el 60% y lo hemos pensado de la diáspora venezolana que tiene menos de 5 o 10 años en el país tendría disposición a regresar si le garantizan seguridad obviamente y un mínimo de estabilidad y no es un tema es un eufemismo de regresar a Venezuela porque quiero volver a comerme una yaca o una arepa en el país no hombre no es un tema de arraigo de un país que históricamente ayer lloramos con Valentina Quintero por Venezuela no por la arepa porque te la comes ahora en cualquier parte porque sabemos que te la comes es por la Venezuela la Venezuela por lo que hay encima y debajo del suelo venezolano porque no solamente es la riqueza es que el recurso humano venezolano es otra cosa afuera y el que se está formando afuera con esperanza de volver es tan importante como el que está adentro así es con disposición absoluta de poner al servicio del país todo lo que por lo pronto y por ahora decía alguien por allí han puesto al servicio de otras latitudes entonces eso lo tiene claro el que va a ir a ejercer su voto el día que le pongan el revocatorio totalmente y lo tiene claro también la diáspora y lo tiene porque las cosas buenas nuestras tenemos que también sacarlas a flote las cosas nuestras Carlos tenemos que también ponerlas al servicio de nuestra autoestima grupal si algo hemos hecho los venezolanos que están en la diáspora y los que están como decías en el intro muy emotivo que habéis dicho hoy en Venezuela es que le hemos seguido transmitiendo a nuestros hijos el compromiso la esperanza y la expectativa de lo que significa seguir en Venezuela y de lo que significa ser venezolano vamos a la pausa seguimos conversando ya para la próxima parte con Orlando Viera Blanco sobre estos temas que a usted tanto le interesa y que definitivamente terminan por dibujarle a uno una sonrisa en el rostro y una gran esperanza en el pecho seguimos de vuelta con ustedes El programa es presentado por Punto Sur y descubre lo mejor en carnes Orlando Viera Blanco es nuestro invitado ya en esta parte del programa y les recuerdo a las nueve y media le damos el pase a nuestro compañero y amigo Kiko Bautista con su Kikosis Tarla está desde el lunes con nosotros desde Nueva York están durísimos esos teléfonos durísimos estamos revisando las posibilidades del país ahora yo quisiera que revisemos las posibilidades del liderazgo porque uno saca cuentica por fuera y dice bueno está chévere tenemos un un abanico importante de gente joven y algunos no tan jóvenes pero bien interesante que pueden asumir en individual con sus partidos o en colectivo con la mesa la conducción del rescate del país pero obviamente sabemos que no va a ser así sabemos que voluntad popular tiene sus aspiraciones absolutamente legítimas igual Primero Justicia igual Acción Democrática que parecían que los abecos estaban muertos pero no tan más vivos que nunca nada más y nada menos que con Henry Ramos a la cabeza que se ha convertido en una especie de estrella de rock que donde llega lo aplauden y lo buscan el año pasado le llamaban dinosaurio abeco de la cuarta ahora lo aplauden ¿cómo ves tú esa madeja? sobre todo porque uno de ellos está en la cárcel y siempre está de primero o segundo en las encuestas bueno si me permite podemos ir analizándolos uno por uno como quieras que nos den los 10 minutos para que de pronto podamos visualizar porque ciertamente Henry en este momento y proyecta ser la piedra angular el actor político de una transición en Venezuela tienes a Leopoldo López privado de libertad con lo cual por lo pronto no es que sea un actor político que está anulado desde el punto de vista de la opinión pública sino que está impedido de ejercer ese derecho a participar eventualmente en un evento político tienes a Capriles que empieza a quedarse relegado un poco en lo que fue su historia de liderazgo porque en esto de madurar la política la gente ha empezado a comprender que en ciertos momentos de mucha demanda y de mucho carácter de pronto Capriles no demostró la capacidad o la disposición de convocatoria y no estoy diciendo con esto a salir a la calle a cobrar sino la capacidad de convocatoria de liderar un proceso de contención a lo que significó su carrera presidencial contra Chávez y contra Maduro después de haber hecho por cierto una campaña electoral extraordinaria donde dejó el cuero en la calle muy bien Capriles en ese sentido aunque sigue obviamente teniendo intenciones de ser él el hombre que vaya a ser preferido también empieza a reconocer que esa es una cuenta pendiente que tiene con el colectivo y empieza a demostrar que frente a un propio Henry Ramos tiene digamos a lo menos un mínimo de obediencia tienes otra actora política como María Corina que también lo ha hecho de manera bastante acertada que en esto de haberse quedado en el país ha recorrido el país ha organizado su partido político y ha generado también un proceso de movilización muy importante en términos digamos de un liderazgo orientado y en términos de organizar también a la juventud política porque conozco muy bien en la organización de 20 trabajo muy cercano a María Corina y sé el tremendo trabajo que han hecho de liderazgo tienes a un Julio Borges que ha comprendido también que pronto no es el actor político que goza de la mayor simpatía no solamente en la disidencia para aglutinar y para agregar sino obviamente en el chavismo y que te quiero decir con todo esto que cada quien ha ido respetando en medio de su diversidad quien es el hombre o quien es el actor del momento en un país mesiánico y por eso entonces tienes que Henry Ramos que ayer mismo era digamos visto como todavía esa cabeza que sobrevivía de la cuarta ese que sobrevivió en la manteca con que Hugo Chávez le iba a freír la cabeza así mismo ahora habiendo sido muy frontal con el chavismo habiendo inclusive sido muy sabio en palabras moderadas y muy bien calzadas al momento de que estuvo Maduro al lado de él en la asamblea habiendo generado intervenciones por lo pronto incluso prudentes incluso prudentes y respuestas demoledoras a los excesos y abusos del gobierno desde una postura te repito que no ha sido a fin de cuentas desbordada ha demostrado Henry que tiene no solamente la madurez política no solamente que es el zamarro político sino que también es un animal político que es capaz en un momento dado incluso de contener los desbordamientos que podrían suponer este ya el chavismo fuera del gobierno de tal manera que volvemos al principio de la conversación de esta noche esto es un proceso es un proceso de decantamiento es un proceso de posesionamiento es un proceso que no se define con la prontitud que uno quisiera que tuvo otro animal político que en paz descanse que fue Chávez que obviamente generó toda una situación de amalgamiento y de coherencia a lo que muchos no consideramos que debe ser un modelo político pero que a sus seguidores los unió en torno a él y desanudar todo esto desanudar todos estos procesos de relegación de ostracismo que te mencionaba en el segundo o el tercer segmento forma parte ahora de toda una tarea de filigrana que se está desarrollando y se está desarrollando cada quien asumiendo roles otros políticos con menos figuración también están asumiendo su rol y su posición a nivel internacional y otros políticos también asumen su rol a nivel local tienes también a Henry Falcón que trata de cabalgar en los dos mundos este hombre que viene del chavismo y que trata de pronto de ser un poco también moderado en sus posturas y parecerse un poco más a Chávez para captar y para de alguna manera drenar eso que yo te había dicho que es desanudar pero el colectivo el colectivo y sobre todo esto es característico del venezolano conoce muy bien de sus conveniencias castiga a quien debe castigar se va en cascada y en avalancha a quien reconocen de pronto aglutina más y en un efecto cascada y ganador es ahí donde ciertamente objetivamente veo a Henry Ramos como el actor político de una transición esa es la foto de hoy según tu lectura por lo que estoy o es una foto que puede permanecer así porque cada quien se va a ir como asentando en esas posiciones en las que tú los has descrito si es una como te diría yo es una pintura que parece va a gozar de cierto colorido y permanencia y lo que está ocurriendo y lo que está ocurriendo beneficia a Henry Ramos o sea todo lo que está ocurriendo incluso hasta esos desacuerdos internos de la mesa y la posición del régimen de estos se sentaron con nosotros todo eso igual termina beneficiando a Henry Ramos por su discurso por su manera tan políticamente certera de contestar y de hablar mira yo voy a a decir una infidencia y Henry que me perdone un poco si si en esta a veces conversaciones que he tenido como la tengo hoy contigo merece o no salir a la luz pública pero responde a tu pregunta en lo siguiente Henry dijo públicamente que el referéndum revocatorio era un evento muy difícil porque comportaba un compromiso o una tarea sumamente burocrática y él se quiso referir en lo burocrático a todo el cerco institucional que suponía tratar de recoger primero las firmas que se han tratado de recoger después del 20% y después ir entonces ya al evento si es que se recoge el 20% y ganarlo este es un político que conoce perfectamente que eso es un derecho constitucional de los venezolanos y si la mayoría decide pelear lo pelea pero Henry también advertía que de pronto era mejor ir por una enmienda constitucional y movilizar el país igualmente en una enmienda constitucional que era menos burocrática e ir en una línea que acompañada también con el referéndum generara entonces una lucha que suponía acortarle el periodo al presidente de la república y hacer que ese decantamiento catalizara cuando tú ves un hombre que de pronto aún con las diferencias internas se une de manera disciplinada a lo que de pronto él advirtió era difícil y se está demostrando en los hechos ves entonces que es un hombre que posee digamos una profundidad y un conocimiento de todo el ambiente y la realidad política del país pero que no afloja pero que sigue también entonces allí que si es referéndum vamos por él si esa fue la ruta que se decidió vamos por ella que no estoy de acuerdo pero ese 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 desprendimiento de mezquindades políticas en este momento en mucho lo ha demostrado Henry además y la gente con la memoria vamos a decir una cosa quédate un bloque más con nosotros ¿puedes quédate un bloque más? se me va a un café búsqueme un café por favor al señor Orlando bien hablando porque es que ya estamos casi por irnos con Kiko entonces quédate en este rato con nosotros porque tiene el 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 venezolano votante con su memoria corta eso claro que Henry lo advirtió además a mí me llegó un un tweet un envío que aparecía con el símbolo de la opción democrática para el para el revocatorio necesitamos esto y para la enmienda esto y este camino del revocatorio era el más tortuoso era el más difícil era el de más obstáculos pero ahí parece que Capriles se lo llevó en Bolandilla al regreso quiero que hablemos de esto ya venimos amigos y ya llegó nosotros lo disfrutamos nosotros lo disfrutamos mucho estas conversaciones así es una descripción muy acertada y muy atinada de lo y voy a hacer un coloquialismo de los zorro viejos que es Henry Ramos en la política es un hombre además con una experiencia parlamentaria indudable y se sabemos a ver muy bien además tiene esa cosa de los adecos que es esa piel dura para poner cara de jugador de póker mientras te insulta y después devolver la palota pero bien de vuelta y decías que nos planteaba a todos los venezolanos mira el camino revocatorio no va a ser fácil por aquí está el camino de la enmienda igualito con esto movilizamos al país sacamos a la gente a la calle reclamamos y tal pero por aquí no solamente no dependemos de los parlamentarios que tenemos los votos por aquí dependemos de que el consejo electoral es controlado nos explicó todo lo que significaba la enmienda y todo lo que significaba el revocatorio y tenía razón pero Capriles se lo llevó en Bolandilla la gente se fue por el revocatorio y él como tú acabas de señalarlo de manera disciplinada dijo vámonos por el revocatorio ¿cuál es el escenario si como dice mi amigo Kiko Bautista que en pocos minutos estará con ustedes no hay revocatorio bueno entonces o sea no en el 2016 pues volvemos al tema del político del político con la experiencia de Henry te queda Capriles huérfano de lo que llaman en política el brand awareness te estoy entendiendo o la conciencia o la etiqueta reflexiva que es y ahora sobre qué digamos categoría ideológica o categoría política sigo yo dirá Capriles si el referéndum no no está buscando el cambio si que la máquina es así este como quedan digamos todo un movimiento o que produce de inmediato va a producir un nuevo letargo una nueva lona este de la gente que se va a sentir frustrada pues no continuarán entonces nuevas iniciativas políticas quizás este el proceso de enrostramiento de esa asamblea que ha sido bofeteada empezará o comenzará una nueva estrategia digamos de careo saldrá de pronto Henry a la presidencia de la asamblea que se le cumple el primer año que pactó en diciembre enero quizás el nuevo presidente de la asamblea sea Julio Borges quizás el que ahora se ocupe de calentar más la calle sea el propio Henry desde los estrados chico sabes que eso que está diciendo tiene dos lecturas la primera lectura es que no es que Henry haya sido disciplinado sino que lo está esperando en la bajadita bueno es que por eso te digo que ve el camino en el largo recorrido Henry te está recorriendo para ahí pero también quien ha madurado mucho es María Corina es que cada actor político está cumpliendo una agenda que no solamente está centrada digamos en el presente y en lo inmediato también se ha aprendido a ver el long run como dicen y el hombre de Capriles en la asamblea sería Julio Borges que es de primera justicia sería el presidente igual la mesa no se ve Capriles va a tener que disciplinarse a lo que sea la agenda de los actores políticos que habiendo decantado todo este proceso ahora comienzan a rendirle cuenta al país con una agenda diferente y decía yo en estos días que algo que me gustó mucho de la concentración que hubo en septiembre y de pronto pocos la tomaron como algo relevante la obediencia de la gente a sus actores políticos si eso fue genial entiendo porque que le dijeran a la gente el 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 momento de irse para la casa es este llegó el café si llegó el café salud el momento de irse a la casa es este son las 2 de la tarde vamos a la casa ya le dijimos al gobierno cuántos somos y que somos mayoría es más somos más pero ellos nos bloquearon las entradas de la ciudad eso demostró yo pensé que si la gente se pone bruta y se van para la autopista se fueron como 5 para la autopista y armaron una escaramuza ahí que no duró más de una hora por decirlo mucho mira Carlos ahora que hemos tenido este maravilloso programa porque una de las cosas que me gusta mucho venir aquí a estos programas de entre venezolanos es que el alcance de nuestras palabras se entiende mucho mejor en el colectivo porque la gente sigue la realidad venezolana no es lo mismo hablarle a un público que de pronto no está no ha sufrido lo que hemos sufrido los venezolanos que pueden estar conectados emocionalmente pero como nosotros como no tenemos que dar explicaciones sobre lo que decimos claro y entiende por cierto lo que voy a comentarte en este momento entonces hoy de pronto podemos entender que lo que viene sucediendo en el país con la oposición es un proceso de recolocación de piezas donde cada quien empieza a entender cuál es su rol cuál es su momento político y hasta dónde puede llegar en su momento político y cuando hay situaciones normalmente digamos de distensión cuando entonces surge esta situación de un Timoteo versus una María Corina o incluso un propio Henry que se siente a distancia con un Julio Borges vemos que de inmediato estas situaciones la propia opinión pública le exige con una suerte digamos de silencio que no termina siendo digamos destructivo sino que siga siendo muy comprensivo le exige mantengan su unidad sigan con su lucha sigan con su enrostramiento que nosotros como que estamos entendiendo mejor que estas cosas es normal que sucedan que hay discrepancias normales en una oposición que es democrática y que es plural pero que sigue colocando colocándose en las piezas y sigue colocándose en los espacios necesarios para lograr digamos sus objetivos políticos de cambio y para que en el momento de que la agenda social que ya no resiste lo que sucede en el país genere los procesos de decantamiento de rigor en esto ni siquiera nos olvidemos las fuerzas armadas ese es otro elemento que está allí que nadie piense en un momento que hay unas fuerzas armadas que han sufrido y padecido también digamos los excesos los horrores los despilfarros la corrupción que se han vivido obedientes y los que están mandando ahorita son los malandros bueno está bien pero que sucede cuando esa agenda que te decía social que sucede cuando un país que ya no resiste más esta frase no resiste más por cierto no es una frase que se decide mañana y no estoy pidiéndole paciencia a nadie le estoy pidiendo simplemente la gente con presión que en política lo diacrónico cuenta y los tiempos tienen que ir agotándose y te decía que todavía ese venezolano digamos de pauperado que tiene un alma si sea nostálgica chavista tiene que terminar también de depurar todo aquello tú ves en los focos grupales que ellos te dicen yo voto por un cambio pero no me pongan a votar por los actores A, B y C tradicionales de la oposición doctor porque no lo voy a hacer tráigame a otro tráigame una cara nueva tráigame una cara nueva la cara nueva en Venezuela está muy latente ¿y por qué la gente bueno cuánto nos va a costar voy a cambiarte la pregunta ya estamos casi por terminar ¿cuánto nos va a costar a los venezolanos que la gente deje de votar por caras y empiece a votar por proyectos? bueno ese es un tema esa educación ¿cuándo la vamos a asimilar? cuando la gente y esa es parte de la misión de la nueva Venezuela se capacite más cuando eduquemos más a la gente porque por ejemplo los que vivimos en este país yo todavía no soy ciudadano americano estoy a la apuesta de hacerlo y la gente me pregunta oye si te juramentas como ciudadano americano antes de noviembre ¿por quién vas a votar? ¿por Hillary o por Trump? no o tú eres republicano y eres demócrata esa es la pregunta y mi respuesta es yo tengo que ver cuál es el mejor proyecto bueno pero porque además yo como todavía no me he pasado el switch de que debo ser o demócrata republicano sino déjame ver cuál es el mejor proyecto a mí me gusta a mí particularmente de los dos prefiero el de Hillary pero ahora perdóname tú a mí la infidencia y yo asumir la carga de moderador ¿quién es Carlos Acosta? ¿quién es? digamos Carlos Acosta es un periodista es un periodista formado con capacidad con reflexión crítica padre de un muchacho me decía es tu hijo de 18 años brillante que ya de los 18 años está investigando sobre economía y política a nivel local y a nivel mundial gracias a Dios pero ese muchacho está generando reflexión crítica capacitación y a ese muchacho a la hora de votar nadie le va a venir a decir cosas que se riñen con una lógica pero nuestro pueblo ajá eso que se oye ¿cómo le ponemos eso a los venezolanos que están cansados de votar por caras y que llegó la hora de votar por proyectos? entonces qué buena tu pregunta entonces la gente tiene que escuchar lo siguiente ese es el rol que están cumpliendo los nuevos liderazgos políticos en Venezuela es unas redes de voluntad popular recorriendo el país con líderes comunales enseñándoles a la gente cuál es el modelo que realmente tienen que apostar déjame decirte y ahora soy yo quien te lo agrega y tú lo debes conocer porque porque en tu oficio y en tu experiencia como asesor lo has visto tú has visto que Henry Ramos ahora soy yo quien habla de Henry Ramos que ha sido acusado de dinosaurio de la cuarta está rodeado de muchachos que no pasan de 28 años está rodeado de ideas liberales de ideas jóvenes de muchachos brillantes así es esto de la socialdemocracia este tema del socialismo del siglo XXI María Corina ha hecho una labor absolutamente encomiable y valiente y frontal y sincera y coherente en decir señores el modelo que tenemos que vender es un modelo liberal donde desmontemos las cargas intervencionistas del estado paternal y de beneficencia ese tema de capacitar no se logra únicamente en universidades se logra con un liderazgo político que recorriendo el país con muchachos jóvenes les explique no sigas esperando las misiones no sigan esperando al estado con las bolsas de comunidad y conseguir la herramienta que comunique eso o sea que no se quede en el proyecto del liderazgo y en la necesidad del votante sino que hay un vaso comunicante en el que el votante entienda ah ok este es el proyecto no importa si lo encabeza María Corina Henry Ramos Henry Capriles o alguien una cara nueva que aparezca es el proyecto que necesita el país y la gente que está ahí en sus casas la gente que está viéndonos esta noche que no solamente son los padres venezolanos que le imprimen amor por el país a sus hijos o que mantienen viva el hábito de comerse una arepa o tomarse un café sino que les dicen a sus hijos todos los días es así como se gana el pan de cada día es estudiando es aspirando es siendo creativo es siendo innovador es la sociedad del conocimiento esa es la diferencia y esa Venezuela de la sociedad del conocimiento la innovadora la que nuestras madres aquí le están diciendo a la diáspora los líderes políticos en Venezuela le están diciendo a los líderes comunitarios es la Venezuela que viene en retorno a la vuelta de la esquina amigo mío que maravilla haberte tenido hoy en el programa estoy seguro que Carla lo debe estar lamentando cuando no si nos está viendo porque hubiese participado divinamente de esta conversación que gusto haber conversado contigo ¿cuándo vuelves? no lo digas porque si no se enteran en el Sevilla entonces te empiezan a descomisar el pasaporte y esas cosas en un mes estamos de vuelta si Dios quiere y aquí estaremos nuevamente contigo pero por favor eres invitado abrazando esta sabrosa conversación y este café gracias por el café vamos que se tomen su cafecito Orlando Viera Blanco nosotros vamos a la pausa enseguida estamos de vuelta con ustedes ya para para algunas apreciaciones y presentarles y darle el pase ya a Kiko Bautista sobre todo porque quiero decirles que a partir de el lunes de esta semana tenemos una marcada diferencia en beneficio de todos ustedes en la pauta informativa del Venezuela ah que puedo seguir o me voy para arriba voy para arriba al regreso les cuento eso a lo buenas noches